El sacar música con prisa es algo que jamás vamos a volver a hacer, entonces siempre nos vamos a tomar nuestro tiempo. No sé, crecí escuchando música de todo el mundo y creo que eso también influenció mucho en lo que hice. Crecí mucho con música, como te decía, de Journey, más que todo de Journey escuché mucho de eso porque es música que va mucho con mi familia. Hay una canción de Journey con la que mis papás bailaron en su boda y cosas así y la verdad es que tiene como mucho significado en mi familia, entonces me lo cultivaron mucho. Aerosmith, Michael Jackson, Beyoncé, hay muchos artistas que en verdad admiro y quiero conocer o me hubiera encantado conocer, la verdad. Hoy en día escucho mucho R&B, me encanta el R&B, creo que es música muy profunda la mayoría en cuanto a musicalización y en cuanto a todo. Escucho mucho Daniel Caesar, justo acabé de sacar un álbum que me encanta. Escucho mucho César, Kali Uchis me encanta, Frank Ocean. Son influencias, me gusta decir que de todos lados también me encanta la música de Joji que es un artista japonés, increíble, me encanta. La verdad creo que siempre tienes que seguir escuchando música, como artista por lo menos. Pues en sí, sí tuve mi etapa en la que tuve muchos talleres de composición, pero te digo algo, con nadie hay conectado para escribir tan hermosamente como con mi hermano. Con mi hermano escribo todas mis canciones o la mayoría, la gran mayoría y si no es con mi hermano es solo, pero el proceso la verdad es que es muy versátil. Va desde empezar una canción con solo él tocando la guitarra o solo yo tocando el piano, puede venir de muchas formas. Hay veces en las que nada más se nos ocurre una frase, un lyric, un mensaje que creemos que podría dar la importancia a una canción. Entonces, si sentimos que algo vale la pena para transmitirlo en una canción, empezamos a escribir de esto, ya sea el approach que le queramos dar. Lo pasamos a la compu ahí, gracias a Dios, es una bendición y una maldición tener un estudio en mi casa, pero ahí no la pasamos, me la vivo y duermo y despierto ahí, pero eso es algo que creo que caracteriza mucho también la música que hago. Yo creo que eso es, o sea, sí, sí obviamente porque no estoy sacando nada urbano, bueno, no he sacado nada urbano. Digo, yo la verdad nunca he dicho que no a ningún género, solamente a mí siempre he sido fan del balance y creo que hay un desbalance gigante en la industria musical y lo ha habido por estos últimos años, pero no sé, es algo que no me ha nacido hasta ahorita, pero no sé si algún día me vayan a hacer, entonces yo nunca puedo decir que no, no me puedo cerrar esa puerta. La intimidad totalmente, la intimidad personal que tiene Esencia, Esencia es un álbum que nos fuimos totalmente al interior de lo que es UMBE, de lo que soy yo, de lo que es pasar por tantos momentos que forman y mueven la esencia de uno. De eso se trata Esencia, precisamente es el camino que me llevó a ser yo y todo lo que tuve que pasar, las emociones que viví para pasar por esto. Hay una canción que es la diferencial de este álbum, que es una canción que yo no tuve mucho que ver con la inspiración que viene de la canción, porque es una canción que mi hermano fue quien trajo la inspiración a la mesa. Y normalmente a veces somos los dos juntos, o también él, pero esta canción es algo que no vivimos juntos, literalmente esto lo vivió él por separado y es una canción que se llama Te lo prometo, que es una canción que habla de Alzheimer y él tuvo un acercamiento con una familia que tenía un miembro de la familia con Alzheimer. Y cuando vino y me contó esta historia empezamos a escribir y salió esta canción, la escribimos junto con Navi, que es un productor con el que hemos trabajado algunas canciones de este álbum. La verdad es que no, eso es algo justo que ya no tenemos en mente, el estar, el sacar música con prisa es algo que jamás vamos a volver a hacer, entonces siempre nos vamos a tomar nuestro tiempo, gracias a Dios, estamos ahorita en un punto en el que la inspiración está sobrando, estamos con ganas ya de regresar ahorita a Monterrey para regresar al estudio y todo, pero no sé, fue mucha música, todo valió la pena, todo es increíble, pero fue algo desgastante, honestamente, el sacar tanta música en tan poco tiempo, pero fue muy divertido. Yo nunca he sido un artista que solo llega a un estudio y dice, me gusta este sonido, no me gusta, o sea, sí, pero a la vez a mí me gusta sentarme al lado del productor para ver qué está haciendo, para ver qué le puedo aprender, porque todos tienen algo que aportar y el peor error que uno puede cometer es considerarse un producto terminado, siempre tienes que considerarte un producto en progreso, entonces es algo que me queda muy tatuado en mí. Yo produzco todas mis relas, yo tengo mi estudio de grabación y desde, bueno, el estar en Cosmos fue una experiencia increíble, con ellos trabajé un EP que se llama Soy Umbe, después de trabajar con ellos fue cuando decidí yo comenzar a producir mis temas y fui y me compré un micrófono a Walmart de 500 pesos y empecé a grabar mis canciones y saqué una canción que se llama Diez Noches, que fue mi segunda canción producida por mí, mi primera canción producida por mí fue Ardemos, pero mi canción que más me gusta decir que fue de las primeras fue Diez Noches, fue la primera que sentí en realidad que era una buena producción, ¿sabes? Y desde ese entonces todos mis temas los produzco yo, justo en Esencia y en alguna parte de Aurora comenzamos a incluir a Navi en todo este proceso, Navi es este productor que conocimos en Miami, con el cual hicimos, él es coproductor de toda Esencia, es gran, gran persona, gran amigo y en verdad por eso te digo que algún día espero lo conozcan por acá, es una mente increíble y me da mucho orgullo haber trabajado con él en este álbum. Metas a mediano y largo plazo, mira, metas a mediano plazo tengo mucha música que hacer, mucha música que hacer y que sacar porque Esencia tiene mucha música que pronto conocerán, pero si les quiero decir que vienen mucho, viene una gira, viene una gran gira, por lo menos ya le estamos platicando el próximo año, queremos, queremos estar en muchos lados, pero por ahora todavía no sabemos ni cómo se va a llamar ni qué canciones vamos a cantar, pero vienen conciertos porque me quedé con mucha hambre de cantar con gente y ahorita que ya se puede, a darle, literal.